Ya estamos acá, es tarde, es de noche, está rico el tema y está un poco picoso, pero vamos a conectarnos con Silvia. Silvia se está del otro lado. A ver... Ay no, todos mandan su solicitud y menos mi hermana, qué onda. Hoy tenemos muchísimas, tenemos muchísimas preguntas que yo no voy a responder. Las va a responder Silvia, ¿vieron? Silvia, a ver si se conecta. Claudia, ya te vi, ya te vi, querida. Y espero que estés muy atenta porque hoy vamos a tocar unos temas de que cuando hay que rascarse donde realmente pica. Y este es el tema justamente de las ITS, de las enfermedades, chicos. ¡Ahí está! Ahí está mi Silvia. Entonces vamos a tocar acerca de las ITS. ¡Ay, yo puse ITS! ¡Qué pelotuda! Y ahora no sé cómo vamos a hacer... ¡Hola! Espera que me estoy colocando el micrófono porque lo tengo rarito aquí. Además de mis lentes... ¿Cómo tienes el micrófono? ¿Tienes la bájera? Tengo un micrófono de nivel Maribel. ¡Ay, qué graciada! ¿Cómo? ¿Te enseño mi micrófono? ¿Me estás asegurando? No, no, te lo estoy diciendo de verdad. Que mi micrófono es más grande que el tuyo. A ver, muéstralo. Tenemos que hablar un día de tamaños. ¡Ay, ya sé! Mi micrófono es chiquito, pero muy peleón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pelotuda! ¡Es calzón! ¡Claro! ¡Es calzón! ¡Claro, con el teléfono! Ahí está. ¡Champiñón! ¡Me gusta! Yo quiero un micrófono así cabezón. Bueno. ¡Qué tema tenemos, eh! ¡Qué tema, qué tema! ¡Ok! ¡Tengo muchísimas preguntas! ¡Ay, perdón que me retrasé! Bueno, perdón, nada. Yo ni me he maquillado. Vengo con brillos y perdón. No te disculpas, o sea... ¿Por qué llegaste tarde? A ver si a nuestra gente le valen tus disculpas. Porque no tienes vergüenza. No, o sea, sí. O sea, sí me da vergüenza. Pero como hoy me tardé un poquito más en acabar todas las cosas que tenía que hacer. Yo ni me empecé. O sea, no tienes vergüenza. Tú y yo siempre me vale madre yo. Y un día me va a venir un galán y me va a decir oye, tú chica, no, es que ni te maquillas ni nada y tienes razón. Siempre Ingrid me regaña. Pero bueno, yo tengo... La ventaja es que con la que te acuestas es con la que te levantas. Es la misma. Bueno, te cuento algo. Una vez a mí no me pasó así. Me terminé acostando con uno y terminé levantándome como con tres. ¿Es cierto? No sé qué pasó esta noche. Pero yo creo que sí lo habré disfrutado. Igual. Oye, después nos fuimos a desayunar. Un día quiero hablar de la burundanga, hablando de acostarnos. Hoy me gusta más esto. Quiero hablar de la burundanga. ¿Sabes qué quiero yo? Un escote quiero. Es que yo soy de escotes, cariño. Pero digo, una vez que me puedas complacer con un bello escote, sí. Yo lo hago y tengo unas lolas bien bonitas, la verdad. La gente que las ha visto, pocas. Las tengo bien bonitas. Sueltas, libres. No saben la caída que tienen. Cuando salen. Naturales. ¿Cuándo salen? O sea, no tan... ¡Uh, mira! Me acaba de pasar lo de Paulina Rubio. ¿Verdad? Pobrecita. Que se echó polvo. La pobre se echó polvo de... 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 antibrillos. Y la gente es súper mal pensada. Digo, sí, sí, sí. Con la cantidad que... ¿Sabes que normalmente te echas polvo? Y la mujer se nota que se está quitando el polvo del brillo y todo. ¡Ah! Pobrecita. ¡Ay! ¿Sabes que me pasaron hoy en la mañana una nota? Ajá. Que cacharon a un... ¿Qué era? De Argentina. Ajá. Que era como un diputado, un senador, una cosa así. ¡Ay! Teniendo sexo. No, metían... Empolvándose la nariz, pero por dentro. ¡Ah! Pero... No, no, una cosa descarada. Es que salió en el Congreso. También lo grabaron en varios lugares. Les pusieron cámaras ocultas. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Te voy a mandar la nota. ¡Ay! Ahora hasta yo me siento perseguida. ¡Digo! Oye, pues... Va, un día me pongo... Me pongo... Me voy a poner... Me voy a poner un escote para ti. Me voy a poner escote y uñas. Mira, yo la verdad es que con este filtro me siento mejor porque verdaderamente al no haberme maquillado es una maravilla. Pero si eres hermosa, ¿qué has hecho? No. No soy hermosa. Soy única. ¡Ay, qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! No, pues... Oye, entonces le damos fuerte al tema de las infecciones de transmisión sexual. Puedo empezar ahora, ¿sí? Importante. Importante a toda la gente que... Su pareja no se vuelva infértil. Puede ser que su pareja no tenga cáncer cervicuterino. Y además les prometemos que va a ser un programa divertidos. Como diría Joselín Dubrique, en dos palabras, divertidos. Entonces, ya lo primero... ¿Ok? Dilos. Odio toda esta política alrededor de los nombres. ¿Ok? A mí no me gusta porque parece que siempre hay que saber los nuevos nombres. Siempre tienes que saber... Pero cuando digo los nombres, para... Esto lo hacen mucho las corrientes científicas de para ver si te has actualizado. Y a lo mejor te has actualizado, pero tardas un poquito más de hablar de algo de una forma específica. ¿A qué me refiero? Infecciones de transmisión sexual. Antes se decía enfermedades de transmisión sexual. Si una persona... Te lo juro, entre eso. Y yo, yo tengo una ortografía maravillosa. Pero no es normal, no es normal que si una persona comete un fallo ortográfico, las la piden de esa manera. Yo, recién me pasó eso a mí. Yo estaba, o sea, dije, puta, it's, it's. Ay, le digo, no sé, le vamos a preguntar a Silvia. Yo la caí. Bueno, pues yo comento, todo el mundo comete fallos. Y qué rico. Que amen sus fallos y sus errores. Porque eso quiere decir que la cabeza la tiene en otro sitio. A lo mejor más divertido. Muy bien. Entonces, infecciones y es lo que antes llamábamos enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades, sí. Sí, entonces, bueno, vamos a comentar. Siempre de tu parte no voy a tirar los nombres, ya lo sé. Ya me lo aprendí, ¿ok? Y otra de las cosas, este en vivo no lo vamos a guardar, ¿ok? Este en vivo no se guarda. Así que lo que se quedó, se quedó. Y lo que se escuchó, se escuchó. Como diría Ana Bárbara, pedazos de mi alma. Solo grábenos a nosotras, porque si no, no. O sea, esto queda, lo que queda en este en vivo, se muere en este en vivo. Lo que queda en este en vivo, se queda en este en vivo. Y solo nosotros hemos tenido... Y lo que se hace. Casi las 900... Como sus profesoras. No vean, así de... No vean más la tele, mírennos a nosotras y van a aprender un chingo. Llámenle a su mamá, a su papá, llámenle a su amiga, por favor, llame ahora. Llame a 2, 3, 4, 400, 500, y marque ya. Curso educativo de educación sexual. Que promete ponerle ese tono. Dios mío, te imaginas que pongan en la televisión para hacer esas cosas y enseñar. Y yo voy a ser como la directora. Por ten, ten, ten. Oye, mientras que tú te dedicabas a otros menesteres como arreglarte, yo me olvidé de mí misma, de mi persona. Digo, nuestro público nos está esperando. Salí como Paquito el Chocolatero, sin maquillaje, sin nada. Hice en vivo con una chica maravillosa. Y dijo que teníamos que hablar del BDSM. ¿Del qué? O sea, a veces se come, se aspira, ¿a qué? De ese hay que hablarlo. Del someter, del ser sometido. Eso es muy bonito. Vos, Silvia, tenés la cabeza media cochambrosa. Siempre te querés ir como entre la violencia y lo sucio. Después, usted va a estar hablando de la casa y el sexo. No, todos ustedes tienen la mente sucia. En el que no se dan la oportunidad de volver a ser niños. Y ya está. En verdad, el erotismo es un juego de adultos. Ay, me gusta eso. Ah, yo sí. Repito, así con voz de camionero, así. Hablo como las españolas que hablan sexy en la tele. Ay, sí, me muero. Es que todas hablan así, las españolas. Hola. Hola, yo quiero hablar como española sexy. ¿Por qué? Hola. Es que hoy estoy muy, muy... No, a ver, estamos hablando del erotismo. Del erotismo. Ay, se me fue la olla, perdón. Es el juego de los adultos. Es un juego de los adultos, sí. A ver, a ver, tú me vas a decir algo. Tira y cae el punto. ¿Qué me pasó? Yo consumo, pero... Es que no tengo vergüenza. Tú has visto que no consumo nada. Y así de divertida que soy. Pero tú me estás diciendo cómo puedo ser yo tan divertida sin consumir nada, ¿verdad? Yo ni yo. ¿Cómo puedo ser tan divertida sin consumir nada? No, no, no. Estos son avena. Es lo único que... ¿Cómo me cortas? ¿Cómo me cortas? No, ya. Ay, ¿ves? ¿Por qué vos no fumas conmigo? Qué cabrona, ¿eh? Porque se me va la olla. Y ya se me va. Ya sabes que estoy como una cabra. En el fondo... Te amo igual. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Como esto es un juego para adultos y nosotras somos las adultas, les vamos a enseñar unas cositas. Obviamente que sabemos que... Dos. Y la tía está enseñando dos cositas. Bueno, dos... Dos cosotas. Les vamos a enseñar dos cositas. Pero obviamente de todas sus preguntas. Porque nos mandaron muchísimas preguntas. Así que todas esas preguntas las va a contestar ella. Porque la tía es re floja. Pero bueno, vamos a comenzar. No voy a decir el nombre de todos, pero... Mi querida Ano, esta es tuya. Dice, ¿cómo se contagia el molusco? Ay, el molusco. Mi novio dijo... Ay, no. No, 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 no. Dice, mi novio dijo que le dio quizá en el baño. Bueno, ¿será? A ver, el molusco no es solo... A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, primero, todos apunten esto. Hay infecciones causadas por hongos, por bacterias y virales. ¿Ok? Para que todos lo sepamos. Esto, van a decir, esto es de clase del colegio. No, 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 no. Esto tienen que saberlo. Entonces, el molusco, todas aquellas infecciones virales que generan una especie de, vamos a hablarlo... Bueno, no todas, pero el molusco y el virus del papiloma humano, cuando está esa especie de... Es como una costra, ¿ok? Ajá. Es muy, muy contagioso. Y el simple roce, el simple roce, hace que de una parte de la piel se vaya a otra. Te comento, hay niños, hay niños que les da en la cara. En las piscinas, claro, es algo viral y se da mucho. Ay, yo pensé que te había corneado, hermana. Perdón, ya lo estaba... Bueno, porque ella dijo que se le dio en el baño. El novio le dijo que le dio el molusco en el baño. Bueno, y hay gente que se le da por haber tenido roce, roce con unos genitales, ¿ok? A no ser que él tuviera, si lo tuviera el molusco, la otra persona en la cara, la cara y los genitales. O sea, si el molusco lo tienes en los genitales, la probabilidad. Pero amiga, yo no pondría mi mano sobre el fuego, porque a lo mejor ahí yo no te podría decir 100% segura que ha sido infiel. No. O sea, sí se le puede dar molusco y a lo mejor no ha sido infiel, aunque la probabilidad es alta. Entonces, igual, el molusco. Vamos a empezar, ¿ok? Importantísimo. Chicos, chicas, extraterrestres. ¿Te imaginas que alguien de Marte nos estuviera escuchando? Y quimeras. Oye, ¿te imaginas que esta fuera la única? Sí, pero es que además lo mío es compulsivo. Sí. Tengo dos. Quiero que graben algunos pedazos de este video, chicos, para que rescatemos algo, porque esto está muy interesante. ¡Señora! Entonces, ¿qué es importante? El molusco es una infección viral, ¿ok? No siempre es... Lo que pasa es que ese roce hace justo, justo, que se transmita. Entonces, no es una infección grave, pero es una infección aparatosa y fea. ¿Qué no hay que hacerse? No te puedes quitar esa costita o esa cosa que hay ahí que atrás de ti, porque en cuanto te la quitas, las tiendes. Tienes que ir a un médico que te lo trate, ¿ok? Muchas veces, tanto el molusco como un virus que esté, a mí me preocupa, y este es el que más dolor de cabeza me causa, que es el virus del papiloma humano, uno de los tratamientos es quemar esa protuberancia. En el caso del virus del papiloma humano, la verruga. Bueno, la manera cool. Pero sí, la manera cool. A ver, los médicos, yo digo verruga, pero los médicos, para ganarse puntos en cooles, fíjate qué cool, le llaman condiloma. 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 A suidadito. Condiloma. 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 Como española sexy. Vendiendo pañales, porque hasta hablan así. Condiloma. 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 Me cago de la hostia, tío. Donde está la española macarra, pero qué dices, oye, pero qué vas, de qué vas, pero no vamos a... Hablan así, sí. ¿Qué vas, qué vas? Pero qué dices, hombre. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, que no es una infección grave, en absoluto, pero sí que hay que cuidarse mucho porque es altamente contagiosa. Y entonces, si, por ejemplo, te tocan los genitales y luego te tocas la boca, pues mira, te salen en la boca. Claro, es muy contagioso. Ahí está. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A ver, voy a, si te parece, ¿hay alguna pregunta del virus del papiloma humano? Porque quiero hablar de ese. Vamos a hablar del VIH, vamos a hablar del herpes. Sí, bueno, acá dice, por favor, mencionen los riesgos en el sexo oral. Uy, de eso todos, todos. Mira. Hablen, por favor, pero lo pusieron así, Vintage88, hablen sobre el papiloma humano. Otra. Ay, quieren saber si es importante mantener el vello púbico. Pipe, ¿quieres saber esto? Se ve que no se quiere andar depilando. No, se ve que quieres ser sana. O sea, porque, o sea, tú y yo tenemos dos puntos de vista. Yo creo que tu punto de vista sobre la marihuana y el mío es muy distinto, y el punto de vista tuyo y mío sobre el vello púbico es muy distinto. Sí, sí, no. El vello púbico, el vello púbico... Rasuradito. No, 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 no. O sea, no puede ser el bosque, la selva del Amazonas, pero sí es importante mantener el vello púbico. Porque te van a dar menos infecciones. Ala, ya la solté. I'm sorry. No, no, ¿y qué hago? ¿En ese bosque? ¿A quién llamo? No, pues le das una... ¿Le das una pudadita, cariño? Nada más. Tampoco es eso. O sea, tampoco es tan grave. Ay, no. Pero ¿y si no se deja? Y claro que se deja. Un día voy a traer un kibu y les voy a enseñar a las mujeres. ¿A depilar los huevos? Sí. Las g... Seamos sexys. Las gónadas. Ay, sí, perdón. Las gónadas. Gónadas, joder. Las gónadas. Oye, menos mal que se llega a chupa y puedo decir esta palabra así en los españoles y nos van a matar, pero bueno, las gónadas. Sí, bueno. Que menos mal que no vamos a guardar esta mierda. ¿Por qué no vamos a el carajo, eh? No, a mí me quitan el pasaporte. Ya, basta. Ok, sigamos. Entonces, ya hemos hablado. ¿Que el hombre se le puede achicar el pene con los años? Hombre, puede parecer más pequeño, pero normalmente es poquito, ¿no? Al revés. Yo creo que muchos hombres como lo que sí parecen más bajitos, el pene no parece más pequeño justo por eso. Gracias. 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 óc Metés Mujeres. Caballeros, por favor, grábénselo a su mujer para que vean, para que no se asuste. Es normal. Se llama, Pápulas perladas. camela otra vez. Es que quiero ser tan, tan cuidadosa Igual que no A ver, Silvita, perdón Muéstrame tus pápulas, Silvia Yo, mira Aquí está Es que sí, tiene como La zona de la lengüita Claro, esto sería Lo que une, esto sería el glándula Entonces es algo muy normal Y muchos adolescentes y hombres Se, les da miedo Luego están las glándulas, ¿ok? Las glándulas son algo muy distinto Son como, miren, si ustedes Es esto, que muchos hombres lo tienen En el, en lo que es En el cuerpo del pene, ¿ok? Que son como granitos por dentro O las mujeres, o Te lo voy a poner más claro, si haces esto Aquí tienes como granitos Como unos granitos blancos Bueno, tenemos pocos Eso es natural y normal Entonces Y si tenemos pocos está mal Y si tenemos cebada Como he tomado yo El este Si no, si tienen pocos Es que tienen pocos Pero hay gente que tiene más el pene No se asusten Es una característica Es algo que están diciendo Que ustedes son Únicos, ¿ok? ¿Cómo se llamaban? Granos No ¿Cómo se llama el nombre Para que la gente lo repita? ¡Ah! Las glándulas de Ford Fordice Ok O Fordice Puedes decirlo No te preocupes Ya está, ya está No pasa nada Al final Lo bueno que tenemos Con el castigo en español Que lo podemos pronunciar De una manera fonética Es que yo Cero inglés Mis caballeros Hombres masculinos No se hagan No se dejen A Bueno Bulear Si una mujer dice ¡Ah! Es que es una ignorante Si hace eso ¿Ok? Es una auténtica ignorante Entonces Hombres ¡Albita! Amense Y además Fíjate Para Al tacto Pues tiene textura O sea Está más rico O sea Es como los que Que me han contado Que me han contado Que yo no sé Yo no sé Ya sabes Digamos O sea Tiene el efecto Vamos a hablarlo Caballeros ¡Ay! ¡Tú es un hija de puta! Es que yo también Te va a estar perdida Claro ¿Quién te contó? A ver Contame Una amiga De una amiga Sigamos A ver Porque eso No es una enfermedad ¿Ok? Entonces Las pápulas perladas Son maravillosas Y tienen Efecto textura Caballero Cuando tienes Esto Le estás ofreciendo A la mujer Pues más Una sensación sensorial Mucho más bella ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué rico! Sigamos Basta de hablar de penes Después La próxima Vamos a hablar de penes Ok El sida Se contagia Por la saliva En un beso Y tocando sangre Please Espero respuesta Ok Por la saliva No, cariño No O sea No te preocupes Pero voy a hablar Después del VIH ¿Ok? Del sida La diferencia Entre VIH Y sida Y voy a hablar De un tratamiento Que se llama ¿No es iguales? No, no es lo mismo Es lo A ver Uno es la consecuencia Del otro O sea Pero no todo el mundo No, no todo el mundo Que es VIH Positivo Tienen sida Me está jodiendo No Sí Pero todo el mundo Que tiene VIH A no ser que sea A un nivel indetectable Si es indetectable No Te puede contagiar El VIH Y tú puedes desarrollar También sida Pero eso lo vamos a hablar Después Vamos a hablar de gente sana Por ahora Para quitarme todos Los sanos Toda la gente Que tiene preocupaciones Que no tienen que tener Que tiene problemas sanos Bueno Dice ¿Por qué una mujer Seduce más Con las piernas cruzadas Que si no las cruzan? Bueno, acá Se van a la mierda Con las preguntas Chicos Ustedes Si sabían que íbamos A platicar De las enfermedades Y las infecciones O como se diga ¿Por qué preguntan estas cosas? Es que no lo entiendes Por eso tiene que ver Si el virus entra mejor Con las piernas cruzadas Pero déjame de joder A vos te gustan cruzadas Querido Yo creo que Yo creo que Cuando cruzas las piernas En el fondo Lo que estás Es retando A un hombre Y el reto es funcionar Claro El cruzar es Claro Es un cerrado de ambas A que no me abrís No vas a poder Claro A que no Claro El reto es Es apelar Insinuar Insinuar Al instinto De cazador No es un pedo Estoy moviendo El sillón Se dice Se dice Se dice Flatulencia Joder Perdón Que no era Una flatulencia Solamente Estaba moviendo El sillón Como las Como las Actrices Españolas Pero es que yo Hablo como el gato De Con botas ¿No? También anda Sí Pero ese era Ese era Andaluz Ese era Andaluz Ese era Antonio Bandera Que hablaba Hostia Pues vamos a seguir Con esta Hostia Que si no Nos vamos a quedar Aquí toda la noche Bueno Dice ¿Cómo le haces Para tener El vientre Tan plano? Dejo de comer Pendejadas Hay que cerrar Y los cinco Muchachos Hay que Aprender a cerrar Y los cinco Y cuando ves Pendejadas No se las metan En la boca Porque Perdón Me sacan Me sacan Sigue Vamos Estamos hablando De infecciones De transmisión sexual ¿Por qué los hombres Son portadores Y no se dan cuenta En algunas infecciones? Sobre todo Estás hablando A ver Es que Desafortunadamente Los hombres Sufren menos Las consecuencias De las infecciones De transmisión sexual No de todas Pero de algunas Estoy hablando De virus del papiloma humano ¿Ok? De VIH En el caso de VIH Por ejemplo Es más fácil Que una mujer Se contagie Ay, no mames Sí, entonces Sí, los hombres Son más portadores Y ahora Caballeros Por favor Quédense conmigo Porque Aunque no lo crean El virus del papiloma humano Hay maneras De prevenirlo Y vamos a hablarlo Y vamos a A identificar Qué podemos hacer Para prevenirlo A ti no Porque te pillo Un poco mayor Pero las niñas De ahora Sí Y otra cosa No, es que Se ha implementado Este tú eres una cosa Estás ternita Todavía Pero me refiero Que Es hace Cinco años Que se ha hecho Digamos Se ha incluido Te ves como Ternita A ver También todavía Te puedes vacunar ¿Lo sabes? Todavía te puedes vacunar ¿Sí? Sí Sí Te puedes vacunar Hay cosas que voy a decir Te he dicho que no he dicho Porque no me quiero Me tener problemas Pero voy a decirle también A los caballeros Lo que tienen que hacer Ay, no manches No, entonces O sea, del virus del papiloma Quédense Porque voy a dar Mucha información Y muy importante Silvia ¿Qué opinas De las feministas? Pues es como Que ¿Qué opino De la gente Que está luchando Por los derechos humanos? O sea Es que La gente Está muy confundida Una cosa Es las feministas Que luchan Por la equidad Y otras son Lo que la gente Entiende por feminista Que es un grupo De feminazis Que no tienen nada Que ver con las feministas ¿Vos sos feminista? Es que ¿Qué mujer Y qué hombre No va a ser feminista? ¿Qué mujer Ahora dice No habla No le interesa La equidad? O sea Estamos hablando De eso No estamos hablando Nada más Entonces Todos somos Machistas Y todos somos Feministas No Porque el machismo Es otro El feminismo Lucha por La equidad De derechos O sea El feminismo Es mejor A ver Yo creo que Ya estamos llegando A una situación Aunque la gente Es muy negativa Porque obviamente Por razones obvias En que Hay para mí Un dato muy importante Nunca los hombres Han sido tan buenos Padres Como están siendo ahora Nunca Para eso Son otros temas No Tendríamos que hacer Un programa De eso Pues no me No Pues no me abras No me abras La caja de Pandora Que luego los vientos No los puedo controlar Ay sí me gusta Sigamos Vámonos a virus Y todo eso Va A ver La historia de la humanidad Aunque nos quejemos De todo el machismo Y todo esto El hombre Para mí no ha sido Tan buen padre Tan buena pareja Le queda mucho Pero nunca ha sido así También es verdad No manches Silvia Puntos de estimulación En la boca Lo vamos a hablar Pero el otro día ¿Qué te parece? Sigue Ok Dice ¿Cuál es la enfermedad De transmisión sexual Más común? Charlie Uy Es que hay Bueno Pues estamos Es que es difícil Fíjate Porque hay enfermedades Que se pensaban Que habían desaparecido Como la sífilis La gonorrea La clamidia Que parecían Que habían desaparecido Y bueno Pues están No solo están apareciendo La incidencia es brutal El herpes El virus del papiloma O sea Entonces yo creo que A ver Vamos a hacer un repaso De todas Teniendo en cuenta Chicos Que por ejemplo A mí la que me preocupa Es la sífilis Porque la gente Si no Los síntomas que te da Iniciales la sífilis ¿Qué? Silvia y Alex dice, ¿cómo se llaman los análisis para detectar BPH? El virus del papiloma, mano. A ver, hay lo que yo te diría con todo esto, porque lo que te tengo que decir es... A ver, hay una cosa que los médicos se llaman la clínica. ¿Cómo se llaman la clínica del human papiloma virus o el virus del papiloma, mano? Lo dice mucha gente también en inglés. Entonces, lo más claro, lo más claro, lo más claro, sobre todo después de la relación sexual, son lo que se llaman los condilomas. Condilomas, ¿ok? Voy a tomar ya el virus del papiloma humano. Los condilomas son las verrugas, ¿ok? El virus del papiloma humano es un virus, ¿ok? El virus, hay muchos tipos distintos de cepas de virus. Una cepa de un virus, ¿ok? Son distintas como distintas variantes del mismo virus, ¿ok? No todos los virus del papiloma humano producen cáncer, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes a lo mejor un condiloma en las genitales que te han salido, eso no quiere decir... ¿Ok? ¡Ay, quiero foto! ¡Quiero foto! Es que estaba fuerte, es que estaba desagradable. Pero hay millones, si ponen, googlean virus del papiloma humano, condiloma, y salen muchos. Pero mira, es muy fácil. Es como una coliflor o algo plateado que adquiere el color de la piel que tiene al lado, ¿no? ¡Ay, no, mamá! ¡Qué bonito! ¡Montrame uno! Es que sí está fuerte. A ver, déjame ver qué te... Es que... Es que soy como masoquista en esas cosas. Sí, lo que pasa es que... Es como los videos de granos. ¡Ay, son asquerosos, pero me gustan verlos! No, pero eso te quitas tres. Eso un día podemos hablar de esos temas, de por qué nos gustan esas cosas. Mira, te voy a enseñar... Mira, a ver, condilomas. Mira, esto puede ser uno, es como una verruguita. ¿Ok? A ver si sale aquí, perdón. Te salen los genitales, en el hombre le salen el glande, le salen el pene, le salen los testículos, en aquellas zonas húmedas entre el testículo y la pierna, en esa parte que huele tan... tan hombre, ¿no? Ahí también... Ah, esos son los condilomas. Voy a seguirte buscando, entonces, para que los veas. Entonces, ¿qué más tenemos? O a veces son... Mira, en el caso de... En el hombre... Mira, ¿ves? Aquí tienes... ¿Ves esta pequeña verruguita? ¿Lo ves? Es un condiloma. Eso también. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí puede ser también esta. Mira. Ay, no te puedo creer que sean tan feos. No, claro, pues son verruguitas. Ay, no, 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 qué asco. Ay, ¿por qué me gusta ver esto? Si me da tanto asco. Bueno, pues, ¿qué pasa? Mira, el problema en los hombres, lo bueno que tienes tú como mujer es que si se los ves, normalmente si la tiene la parte externa, ok, es ya, es fijo, es fijo de que tiene virus del papiloma humano. No, 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 es lo primero que te va a pasar, lo vas a ver. ¿Qué pasa en la mujer? Que si tú te ves que en los labios tienes condilomas, la probabilidad de que lo tengas dentro de la cervix y toda esa zona es más alta. Y ahí es donde se forma, ahí el condiloma sufre una mutación y puede convertirse, ok, en cáncer cervicuterino. ¡Ay, te morís! Claro, o sea, el cáncer cervicuterino creo que es la segunda causa más alta. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque las bacterias son seres vivos, pero los virus no. O sea, el virus lo que hace es que como que hijack, o sea, se apodera una parte de ti y empieza a reproducir, empieza a utilizar tu cuerpo para reproducirse él, pero necesita un órgano vivo para reproducirse. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora, después del cáncer cervicuterino, que es una de las principales causas de muerte, se está produciendo otro cáncer, que es el cáncer de barbanta. Claro. Hombre-hombre, hombre-hombre, mujer-hombre, hombre-mujer, porque si un hombre le practica sexo a una mujer... ¡No! ¡No digas eso! Lo que pasa que, claro... Te duerme y te salen las ronchas adentro. A ver, lo que pasa que normalmente, imagínate, si el hombre tiene el virus del papiloma aquí, humano, lo más seguro es que cuando hagas sexo oral, te toque la garganta de esta zona y es más fácil que te transmita, ahí está el virus del papiloma humano. Estás conmigo, ¿no? En cambio, si un hombre te hace sexo oral, es más difícil que haya transmisión, que tú le transmitas nada a él. Pues porque no te metes... O sea, porque en el fondo, él solo te... O sea, porque él la mete... Él solo, no, claro, él te la introduce en su miembro hasta aquí. Entonces, la punta del glándulo, donde tiene los cóndilomas, infecta toda esta zona de la boca. ¡Ay, no, 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 no! O sea, se la chupaste y moriste en el acto. Bueno, no, a ver, igual. Cuando te dicen virus del papiloma humano, hay mucha gente que se asusta. Yo les voy a decir una cosa. Saber que tienes virus del papiloma humano es una salvación. Porque si sabes que lo tienes, lo puedes controlar y si te sale un condiloma, o sea, el ginecólogo te va a ir, te hace una colposcopía, ¿ok? Ve si tienes una verruguita y lo que hace es que te quema esa verruguita con frío. Y cuando te quema la verruga, eso impide que se vuelva cáncer. ¿Me explico? O sea, si tú sabes como mujer que tienes virus del papiloma humano, pues, ¿qué pasa? Si tu sistema inmunológico es muy débil, o sea, si estás, por ejemplo, débil de defensas, es cuando más condilomas te van a salir. Pero si tú eres una persona que comes sano, que estás sana, que no tienes ansiedad, a lo mejor te sale una vez, claro, un condiloma, te lo quitan, ya no te vuelve a salir. ¿Ok? Y estás controlada. El problema del virus del papiloma humano es cuando ese condiloma ya no solo crece, crece por fuera, sino se mezcla con tu cuerpo y se vuelve cáncer. Vamos a ponerlo así. O sea, cuando ya entra el papiloma adentro de tu agujero... Y no te lo han diagnosticado. O sea, y eso, pero cuando vas al ginecólogo, ¿cuánto hay que ir cada seis meses, verdad? Hombre, cada año en teoría. Pero si, por ejemplo, eres una mujer que sabes que tienes virus del papiloma humano, tienes que ir cada seis meses para estar controlada, nada más. O sea, para saber que si tienes un condiloma y lo queman con una cosa que se llama... Pero yo creo que son, o sea, igual que lo que pasa todo, como el de sangre. Sí, lo que pasa es que si es verdad que ir al ginecólogo... Yo no puedo. A mí me da... Lo odio. No, 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 yo no puedo. Yo tengo pánico, la verdad. O sea, no pánico, pero lo odio. Lo detesto. A veces tienes que aprender a relajarte. Muchas gracias. No, o sea, se los tienen que quitar también, y una cosa que es importante, y eso es una cosa que yo recomiendo a lo personal, que hablen con su médico, porque si tú sabes que tienes virus del papiloma a mano, una cosa que puedes hacer es decirle a tu pareja, oye, yo he tenido virus, a lo mejor ya no te contagio porque no tengo condilomas, pero no te voy a vacunar. ¿Por qué las vacunas te previenen que desarrolles las cepas del virus que son más letales? Entonces, el virus del papiloma a mano hay 100 cepas distintas, 100 tipos distintos, y solo 4 o 5 son altamente cancerígenos, son de alto riesgo. Pues cuando a ti te vacunan, te vacunan para esos, ¿no? Y entonces es muy bueno porque en el fondo... Eso es como una súper prueba de amor, chicos. Claro, por eso, por eso, si tú sabes que lo tienes, se lo dices a tu pareja, y repito, ¿qué pasa? Mira, el sexo anal es peligrosísimo entre hombre y hombre, hay muchos hombres... ¡Ay, me asustaste, me asustaste! Bueno, también, pero por ejemplo, porque también hay muchos hombres que tienen alrededor del ano esos racimos de verruguitas, claro, esos racimos de verruguitas que son virus del papiloma. El cáncer de garganta está subiendo al oeste. Está apareciendo una cantidad de cáncer de garganta brutal. ¿Por qué, justamente? Por el sexo oral, claro. Entonces, ¿cómo se previene? Pues haciendo un sexo oral con el condón. Claro, chicos, y después se rompen el culo sin condón, y bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué lo hago? Un condón. Tienen que utilizar condón, y luego también, en una relación sexual, con todo el mundo tienen que utilizar siempre condón, de verdad, no se la jueguen, porque lo primero, mienten mucho, y lo segundo, las mujeres somos nosotras las que nos llevamos el peor papel. Entonces, con condón, con condón, con condón, y te va a decir, y te va a decir él, no pasa nada, estoy controlado, perfecto, cariño. Y dice, no siento nada, no, no sentís nada, ¡pum!, vas a sentir esta. Claro que sí. Entonces, sí. Sí, se emociona. Pero regreso, regreso, vos déjame que yo regreso. La gente ya sabe qué pedo. Entonces, ya tenemos el virus del papiloma a mano, ¿ok? Entonces, hay, si eres un... Yo, por ejemplo, a los niños también les recomiendo que se vacunen. Yo voy a vacunar a mi hijo, para que te hagas una idea, porque nunca sabes. ¿Pero cuántos años tiene? Pues los niños, normalmente, es la vacuna pediátrica, 13, 14, pero aquí la idea es que se vacunen, sobre todo, antes de tener relaciones sexuales, por primera vez. ¿Y la gente grande igual también se puede vacunar? Sí, pero hay muchos que ya, que seguro que ya lo tienen. Entonces, tú cuando tienes una pareja y empiezas, y deciden que van a tener sexo sin protección, tienen que hacerse una prueba de baterías, prueba de orina, sudados... Gracias. El nepe. Ay, y encima lo escribió así, maldito, sabía que lo iba a leer bien. Dice, y me salen granos. Claro, pues es que el problema al final, lo que estás haciendo cuando dejas sin vello, o sea, lo que estás haciendo es dejar esa bolsa que tenías antes expuesta. O sea, cuando tú te quitas, me explico, entonces es muy peligroso. O sea... Gracias. Tengo muchísimas canciones, y voy desde Radiohead hasta... O sea, no es tabulosa, te gustan todas las posiciones. A mí me gusta, es que a mí, no me puedo meter ni en un género musical, ni en un género artístico... Bueno, ya, era para mí la pregunta, pero quería saber yo, ¿verdad? Entonces, yo, yo la verdad, la verdad, la verdad, mi tema, mi tema es que creo de verdad y de corazón que cada uno... O sea, el meterte en un estilo de cualquier cosa es amputarte una parte de ti. No hay nadie que sea puro, puro. Ok. Sigue. ¿Tiene alguna consecuencia masturbarse diario? Soy hombre. Abrazos a tan bellas damas. ¡Ay, sí! ¡Te amamos! No, una vez al día es normal. Te amamos, maquerito, chaqueterito, hermoso. No, no tiene ninguna. Una vez... No, no, una vez al día... No, una vez al día le Gutenberg porque três bien, simplemente le ducate. ío Y Gracias. 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 Pero, ¿sabes? Mira, el tema no es eso. Para mí es un tema más profundo. Nos educamos toda la vida para cuidarnos. Nos educamos para ir a la universidad. Nos educamos para todo. Y llega una mujer y, por arriesgar su vida a diez segundos, ha tirado su vida a la basura. ¿Ah, sí? ¿Tan fácil? Sí, porque no hay planeación, no hay nada. No, no, no. Es... Es solo la puntita y en esa puntita puede haber un virus del papiloma humano o un VIH o una sífilis y no sabe que la tiene y se prolonga. Por eso para mí la sífilis... ¿O un chico? ¿Qué quieres decir con un chico? ¿O un bebé? Ah, bueno, sí. O sea, un embarazo no deseado. No, ya. Pero eso es lo... A ver, dentro de las malas noticias, a ver, un embarazo deseado todavía es vida. ¿Me explico? Pero muchas infecciones de transmisión sexual son muertes. Sí, pero también en lo que no piensan en el tema del colegio, si están estudiando y dejan todo... También, también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sigue preguntándome. Ok, dice... ¿Son novias? Miguelito, ¿por qué no te metes en tu vida? ¿Eh? ¿Estás creando, preguntando qué haces de tu culito o no? ¿Qué métete en tu vida? La que sigue. A ver... Sigue. Dice, ¿existe alguna enfermedad que se pueda transmitir aunque se use el preservativo como los condones? A ver, por ejemplo, el virus del papiloma, el problema que tienes es que los testículos no están protegidos. No, no,griff. Sigue. Sigue. Gracias. 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 ¿Cómo hace? Hacen así. ¿Están tocando a la chica? Uy, aquí huele raro. ¡Ah! Claro. O sea, un mal olor es una mala señal. Ah, que se está pudriendo. O que a lo mejor tiene, si por ejemplo, la mujer está agregando líquidos amarillos o de otro color que no es típico, tú ya la secreción vaginal es clave en todo esto. Y cuando tú ves que una chava tiene una secreción vaginal rara, caballeros, huya. ¡Claro! Yo sé. Voy a pedir un poco. A ver que no todas las infecciones se van a meter porque estamos comiendo. Vamos a hablar de una infección. Es que hay infecciones que pueden ser causadas, que son genitales, pero no siempre te dan por tener relaciones sexuales. A veces sí, a veces no. Estoy hablando de la cistitis. A ver, caballeros, sobre todo mujeres, ¿nunca les ha pasado que el día siguiente de haber tenido un asesoramiento, ¿no? Gracias. 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 tratas es que te van a dar un antibiótico súper sencillo de tomar no vas a tener ningún problema es muy fácil de tratar porque si como mujer no lo tratas te puede dar un padecimiento que se llama en inflamación infección pélvica inflamatoria se llama el epi y inflamatorio de epi o enfermedad pélvica inflamatoria es que es que es que es que lo pienso en inglés parece mentira es enfermidad pélvica inflamatoria ok entonces qué te pasa cuando tú padeces de eso se me inflama la pachula no el vientre el vientre te inflamas y puede y puede producir puede infertilidad cari no eso sí es un pedo claro y hay muchas mujeres jóvenes que acaban infértiles por no haberse tratado una enfermedad que se trataba una manera muy sencilla entonces ante cualquier molestia vayan al ginecólogo porque para los ginecolos es muy fácil de detectar de una acción dos o dos veces al año es bueno que vayas entonces por otra parte ok tenemos la sífilis y esta sífilis eso es a mí la sífilis me apasiona tú sabes que el imperio romano llevaba a sus propias prostitutas porque una de las guerras que más hacían antes la historia romana y de esos tiempos porque era antes los romanos eran llevar mujeres infectadas con sífilis porque acababan y con infecciones con infecciones de transmisión sexual porque acaban con el enemigo en la guerra química claro y a la vez ellos serían sus propias prostitutas para no infectarse entonces qué es lo importante y esto es esto es la sífilis es una infección causada por una bacteria para mí las bacterias son más tontas que los virus cualquier enfermedad que dice bacteria en el fondo yo tengo una palabra un tratamiento que es un antibiótico no cada bacteria normalmente tiene un antibiótico por eso si la gente toma muchos antibióticos al final lo que les va a pasar es que haces el cuerpo todo pelotudo claro no y ya ya tiene resistencia a todos los antibióticos por eso es importante tomar lo mínimo no lo que te receta el médico entonces tomar lo que haya que tomar poquito pero hay que fíjate que ya incluso la ingesta de alcohol ha cambiado muchísimo y cada veces menos lo que nosotros pensamos ahora una copa de vino al día ya no es tan saludable te lo digo entonces ya me pongo seria no no ibas más entonces qué es importante a ver tú sabes la cantidad la cantidad de ficheros que yo tengo que jalar para acordarme de todo esto nada y ahora estoy pensando en el impacto del alcohol y cómo impacta pero bueno te voy a hablar porque el problema que tienes con el alcohol y las relaciones sexuales es que bajas la guardia o sea sin la probabilidad de que tú tengas sexo sin condón si has tomado varias copas es mucho más alta o sea así o sea ahora que me la quiera meter es más probable que yo me deje sin condón sí ese es un tema porque porque disminuye pero tan pelotuda sí no no es pelotuda pero el alcohol disminuye ok la sensación de riesgo y de peligro igual que una persona dice yo puedo manejar estoy bien y porque sabes esto hay no no eso es otro programa silvia claro tenemos que tratar esto estas cosas son las que tenemos que anotar ahí tenés una yo tengo esto pero vos tenés una pluma y anotá anotá te estás maquillando pero para porque nos tenemos que seguir con las preguntas ok pero te tengo que te da la percepción de falso empoderamiento por eso los jóvenes muchos dicen yo puedo manejar y tienen accidentes de coche porque creen que están que pueden controlar mejor el coche de lo que lo controlan y en las relaciones sexuales pasa igual no pasa nada o pongo yo el condón no lo ponen bien y Gracias. La boca y le besas en la boca, también te lo pasa. Entonces, ¿qué te pasa? Si tú identificas esto y vas al médico inmediatamente, ¿ok? ¿Dónde sale? ¿En qué parte de...? Te puede salir en el labio, te puede salir en el pene, te pueden salir en los labios. ¿Es como una llaga? Es como una llaguita. Entonces, ¿qué te pasa? La gran mayoría... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? que te pegas en salud sexual en salud sexual mejor estar un poquito un poquito prevenido y preocupado que pasar de ello me gusta importantísimo importantísimo ojos que no ves hostia que te pegas hostia que te pegas entonces sífilis una enfermedad que es muy sencilla de tratar que había desaparecido está apareciendo a lo bestia otra vez ¿por qué? porque la gente ignora esa llaga y además como te des un morreo fuerte y tenga el chancro es que te lo puede pegar hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado ¿ok? entonces nos vamos ahora al herpes genital hay dos tipos está el herpes que te sale en la boca que es un tipo de fuego que te sale y luego hay un herpes que te sale ¿ok? y que cuando la persona que te lo contagia te lo contagia cuando está activo ¿no? es que ha habido el herpes también estamos dentro o en la vulva y es menos visual pero en el hombre lo puedes ver y él te lo debe decir porque es como se ve como una llaga larga ¿me explicó? entonces ¿qué pasa? lo primero que tienes que entender es que normalmente te aparece a ti ese toque y una vez que te da herpes lo tienes para siempre pero no te tiene que doler o sea el virus ya lo tienes ahí te lo voy a poner para que lo veas ¿y no hay una vacuna? a ver vamos a irnos ahí por partes ¿por qué es tan difícil tratar el COVID? porque en el fondo porque no hay vacuna se llama el virus latente está ahí y luego sale esto es un herpes que si lo ves a tu pareja en los genitales o en los labios y tú te rozas con eso ese herpes va a soltar un liquidito lleno de carga viral carga viral son muchos virus en la vez esto se llama carga viral entonces si tú por ejemplo tienes relaciones sexuales con un caballero y lo hace con un caballero y lo hace es que no nos dejó y lo hace muchos virus y lo hace que la gente que le hace es un caballero podré con un caballero de maje que le hace con un caballero A gente que su sistema inmunológico se debilita. Muchas mujeres les sale cuando les va a venir la regla. O muchas mujeres les sale cuando se ponen muy nerviosas. O hombres cuando, por ejemplo, han pasado un momento muy, muy estresante. En ese momento en que has pasado una situación muy estresante, tu sistema inmunológico, el que te defiende las enfermedades, ya ha dicho, ya lo dejo. Estuve trabajando tanto, estuve en tanto estado de alerta, que he decidido ya no hacer nada. Y ahí el herpes surge. Entonces siempre te sale normalmente un fuego cuando has tenido una situación, después de una situación estresante. Entonces, ¿qué pasa con el fuego? Cuando tú tienes un fuego aquí, no es tan doloroso como el herpes genital. El herpes genital es dolorosísimo. Entonces, ¿cómo tratas un herpes labial? Lo tratas normalmente con un antiviral. Inmediatamente en cuanto empieza a picar, te pones el antiviral y como hay muy poquito virus, lo mata. Por eso, en ese momento que empieza el picor, hay que ponerle lo que te dan. El antiviral, ¿no? Siempre es un antiviral, ¿ok? Ok, entonces, eso es importantísimo, ¿ok? El antiviral. Entonces, ¿qué pasa? El antiviral también puede ser oral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona ya la dicen, tienes herpes genital, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta cuando tienes... Antiviral es que hay que tomar, o sea... A ver, eso te lo tiene que decir el médico. Ah. Pero un antiviral no te cura. Lo único que hace es reducirte la carga viral normalmente a mínimos. No te cura siempre. Otro sí. Entonces, ¿qué es importante? Cuanto más cantidad de virus, eso se llama carga viral, más te vas a enfermar. ¿Y qué tiene que ver esto con el COVID, me vas a decir? Bueno, ¿por qué cuando en una casa muere un hombre, su pareja muere también? ¿O por qué están muriendo más médicos? Porque no es que se expongan a un poco de virus. Se están expongiendo a mucha carga viral constantemente. Es mucho virus a la vez. Entonces, lo importante de los virus es siempre bajar la carga viral a los mínimos. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, si tienes herpes genital, lo vas a tener para toda la vida. ¿Ok? Lo que tienes que hacer es que te lo... Cuando un... Que es horrible, porque se van los nervios. Es horroroso. Es terrible. O sea, ¿te duele todo el cuerpo? ¿Qué pasa? No, te duele por la... A la gente le duele por la parte de los genitales, pero es un dolor tan intenso. Sí, hay mucha gente, sobre todo las primeras veces, que lo pasan fatal. Es un dolor para mucha gente paralizante, para otros. Podés dar besos y no te contagias de sida. Mira, claro. Mira, la relación sexual más arriesgada es una mujer con la regla y un hombre. Porque ahí es donde hay más sangre, ¿no? Hombre y hombre es arriesgada sobre todo porque son relaciones en las que al final hay pequeñas heriditas donde se filtran los heridos. Ay, por eso la forma... Gracias. Claro, hay más fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti alguien te contagia el virus, ¿ok? Te lo puede contagiar. Puede ser una persona que tenga muy poquito virus, ¿ok? Ajá. Y entonces cuando a ti te lo contagian y lo sabes, el médico va a decir, bueno, vamos a tener el virus controlado porque lo que hace el virus es comer... ¡Gracias! 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 Pues que las pruebas que te hacen para ver la carga viral te dice que no ve carga viral. O sea, ahí estás. Tienes VIH pero estás súper sano. Das VIH positivo con una carga viral indetectable. Entonces, normalmente, eso te da la oportunidad para que te hagas una idea de, por ejemplo, pues tener una relación de pareja con tu pareja pues sin protección, por ejemplo. No, no, no. Si el médico lo dice, sí. Si el médico lo dice, sí. Cuando tus niveles son indetectables, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? O sea, aquí el tema es hay un tiempo en el que si pasa de indetectable a detectable ahí hay un periodo, ¿ok? Digamos, de cierto riesgo en el que yo, por ejemplo, yo siempre diría hazlo con condón. Hazlo con condón. A lo mejor el sexo oral que es menos arriesgado, a lo mejor sí, sin condón. O sea, pero a lo mejor el sexo con penetración yo en lo personal. y no quiere decir que yo, o sea, que los médicos digan que lo puedes hacer sin protección, pero yo creo que hay que hacerlo con protección porque no sabes, ¿no? Por si das moscas. Por eso un día para otro te bajó la onda esta de tu... Claro, hombre, normalmente están muy controlados y los fármacos, claro, los fármacos que se utilizan para tratar el VIH se llaman antirretrovirales. Antirretrovirales, sí. Antirretrovirales. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues es una enfermedad que ya se ha vuelto crónica. Una persona... Ojos que no ven, hostia que se pegan. Cuernos que no se... Ojos que ven, salud que tienes. Ojos que ven, salud que tienes. Salud que tienes. O sea... No, me gusta más como que la hostia y así, que venga más grosero el dicho, porque si no... Pero eso sí no lo ves, pero si ves... Las secreciones son distintas, cambian a amarillo, incluso pueden tener un poquito de sangre. Todo eso es señal de alarma. Entonces, ¿qué quiero decir yo con las infecciones de transmisión sexual? Mira, hay algo que es muy, muy importante. Si algo es inteligente, son los virus. Nosotros somos unos pelotudos porque nos lo contagiamos. Aquí está. Entonces, si algo son inteligentes, son los virus. Entonces, no podemos... Tenemos que protegernos todos y cuidarnos. Si tenemos una relación sexual con una persona que no conocemos, y cuando te digo que no conocemos, a lo mejor lo conocemos, pero no sabemos cómo es su vida en tema. ¿Ok? Si no sabes qué es el parcho. Ahí está. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Estoy buscando otra foto. ¡Para! Porque tengo otra que me interesó. Pásamela. Dice... Con mi pareja actual siempre me dan infecciones urinarias cuando se viene dentro... ¡Ay! ¡Juay! ¡Juay! Me dice en inglés. ¡Ah! Ok. ¿Puede pasar algo que se llama...? Se dan infecciones urinarias cuando le acaba, cuando le acaba dentro el marido. Pero ¿sabes lo que puede pasar? No solo es cuando le acaba. Es la fricción. Pero también es verdad que hay gente que tiene un pH muy distinto al tuyo y puede irritarte mucho. O sea, ¿el semen? Sí. Cuando tú tienes... el pH del semen de tu pareja puede dejarte sin lo que llaman las bacterias buenas que tiene tu flora vaginal. Y cuando tú te quedas sin flora vaginal te quedas completamente... Ahí está. Entonces, a veces, es curioso, el pH de una pareja es demasiado fuerte para el tuyo, ¿ok? Y entonces puede acabar con tu flora vaginal. Claro. Y eso puede ser irritante. Es que el híbrito podrido y te está contagiando. Es que la leche está muy caliente, digamos. Digamos que los pH son distintos. Otra infección que no sé si se nos olvidaba es la hepatitis B. ¿Y esa cómo se da? Por sangre. Por sangre también. También por sangre. ¿Ok? ¿Como el VIH? Sí, pero bueno, no es tan... O sea, no es que no sea tan grave pero lo que te quiero decir es, o sea, es más manejable... Todavía solo tenemos pruebas para tres o cuatro. Hasta hace poco la gente pensaba que la gente que tenía cirrosis, ¿ok? Era por hepatitis, por alcohol. Y la mayoría de la gente que tiene cirrosis en México no es por el exceso de alcohol. es porque tenían hepatitis C y la hepatitis C... pobre, ¿no? ¿Sí? No, mejor... El 1% de la población en México tiene hepatitis C. Y no es por alcohol, no es por borrachos, chicos, no se preocupen. La cirrosis, no. Sigan dándole. No, o sea, porque la consecuencia de la hepatitis C es la cirrosis y la cirrosis al final acabas sin el hígado y necesitas un trasplante de hígado y sabes que los hígados no se pueden trasplantar tan fácilmente. Ay, no. Suele se llama. Ay, no. Igual es de las mías. Los que me escriben a mí, me escriben a mí y ellos saben que yo digo su nombre también. Cuando traes... Ay, no. Cuando traes infección en la garganta, ¿se puede contagiar el pene o transmitir durante un oral? Hay que tener cuidado. O sea, con una infección en la garganta... Hay que tener cuidado. Si tienes una infección en la garganta, no juegues con la garganta. Cualquier órgano que tiene una infección no va a tener contacto con otro salón. Ok. O sea, puede... anginas. Eso, las anginas ves ahí que tiene como la pus y eso es una infección. No. Si es que no se debe. Y no se debe porque yo me acuerdo... O sea, no se la chupes a nadie. Sí, sí lo haces, pero hay que saber a quién, a quién y cómo y con las garantías. O sea, el problema es que estamos... Eso, yo qué sé, los actores. A mí los actores me quedan desconfianza. O sea, o sea, no, o sea... Es que, a ver, yo he desado mi boca... Yo soy una caballera y no digo los besos que yo doy. Ay, dale, sos del medio, no te hagas la boludita, quiero saber. Entonces, pasemos páginas, caballera, dije. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que tener mucho cuidado. Cuando no está sana y hace... Yo me acuerdo cuando empecé en Inglaterra que me dedicaba a la investigación médica, decía, no, es que el virus del papiloma no puede... Eso que de que te dé la garganta, que te cause cáncer de garganta es imposible. Y ahora ya es... Lo más normal. Lo más normal. ¡Wow! José, ¿qué posición sexual te gusta más? Arriba. Ya me lo pego. Ah, sí, ¿no? ¡Ajá! Te quieres comer todas las empanadas. Todas, yo siempre me conozco. Y solo hay una docena. Solo. Ay, entonces, bueno, la garganta dice, ay, Silvia, ¿cómo te sientes ahora con este tema de la contingencia? Chicos, ¿por qué no hacen preguntas del tema que vamos a tocar? ¿Cómo me siento en la contingencia? Pues siento que me han quitado la vida que yo tenía y tengo la oportunidad de crear otra nueva. Aceptando lo que se me ha ido, entendiendo que todos estamos en esta situación, pues al final en una misma situación, pero cada uno tiene una circunstancia distinta y aprovechando pues para salir más fuerte de esto. Pero yo sé que esto va a ser muy duro no por el COVID en sí, sino porque la gente tiene muy poca paciencia. Y los, y como tenemos poca paciencia, estamos en un estado de ansiedad generalizado, el mundo. Y donde no saltábamos antes, es como las personas, tú antes había cosas que tú tolerabas y hay gente que tolerabas bien y de repente cuando estás con mucha ansiedad de repente te comportas de una manera agresiva y desproporcionada porque estás ansioso o no has dormido. Pues al mundo le está pasando que estamos reaccionando de una manera desproporcionada ante muchísimas cosas y estamos a nada de hacer estupideces como mundo. Olvídate como país, como mundo. Y mientras tanto una vergüenza, una vergüenza brutal. O sea, todavía hay gente que no se da cuenta de lo que está pasando y sigue esperando. te voy a hacer una entrevista. No, es que a mí me mata, te lo juro, yo no puedo con los influencers esto de mira lo que he comido hoy, güey, tú sabes lo que estás haciendo. O sea, tú sabes la cantidad de gente en este tema pobreza que tú les digas además penoso que te vendes por un plato gratis así que a la pobre persona que le estás recibiendo ese intercambio no llega para el final de mes y encima se lo tienes que dar gratis. O sea, a mí de verdad la gran mayoría de los influencers me parecen una vergüenza ajena. Gracias. Gracias. Es que la gente no se da cuenta es que no te has dado cuenta que todo el mundo está reaccionando de una manera agresivamente y desproporcionada. ¿Por qué? Porque hay mucha tensión y en vez de intentar apoyarnos los unos a los otros los otros la gente está volviendo a decir mira lo que tengo o sea, se me hace o sea, se me hace un insulto esa gente que lo único que hace es mostrar riqueza o hacer que son ricos. Yo creo que lo padre sería, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, que ayudes, no te pido nombres, ¿cómo detectarlos? ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo no me lleno la cabeza de mierda? ¿Cómo no me intoxico? ¿Y cómo identifico que esta persona que sigo que este influencer que este fulano que admiro no me afecte? Pues es que yo creo que lo que tienes que hacer de tu vida es dejar de seguir todas, primero, todas las mujeres que van de influenza están anunciando cosas, todas aquellas personas que están completamente desconectadas con la realidad de verdad, ¿no? O sea, es que se nota, entonces, yo creo, porque, te soy sincera, es, al final esos influencers son muy débiles y que yo diga algo puede causar bullying sobre estas personas y eso no es mi objetivo, porque les haría daño y la gente es, y yo no quiero hacer eso, yo quiero que la gente se dé cuenta que esta gente el mensaje que está manejando de coach de vida, por ejemplo, o sea, qué broma, perdón, se los voy a decir, es que ahora todo el mundo se autoproclama, por favor, chequen todas esas personas que dicen que cómo ser un emprendedor, la gran mayoría, perdón, 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 y de cómo ser y cómo ganar dinero, usted sabe las casas que tienen esas personas, un blogger, o sea, ¿qué es un blogger? ¿qué es un influencer? Perdón, ¿qué son aquellos coach? Si quieres ser coach de salud mental, haz una carrera, güey, haz cinco años de psicología, haz una maestría y un doctorado, ¿entiendes? Pero eso, y además tienes que hacer algo más importante, que pases los exámenes del gobierno, eso es lo jodido, por eso a mí cualquier persona que viene de una universidad pública, me quito el respeto, me quito el sombrero, porque las universidades privadas pones lana, pones lana, entonces, yo creo que este momento tiene que ser... la gente que va a universidad privada, no, no estoy en contra de la gente que va a universidad privada, privada, yo he ido a universidades privadas también, públicas y privadas, estoy en contra del elitismo, basado en las apariencias, basados en una situación de injusticia social. Eso va a ser otro programa. Me explico, estoy completamente en contra, de verdad, o sea, estoy en... silvia, silvia, voy a caer a la gente, pero me da igual. Respirar, que te va a hacer mal. No, no me hace mal, yo estoy muy tranquila. O sea, que bien, por ahí te haces muy bien. Tú sabes que el problema de la gente es que de cool está pasando a culera. O sea, te va a hacer mal. Me está haciendo mejor persona. Y encima, ay boluda, y encima que lo eras, lo sos y yo creo que te vas a poner más filosa. Y ¿sabes lo que pasa? Ya me he vuelto intolerante al postureo, a la gente que vive del bonaví, del aparentar, a la gente que no tiene raíces. Bueno, que yo nací en un yate. Ya te conozco. Por eso me caes también, justo porque naciste en un yate. Jonas tiene un yate, entonces, no es ostental. Es mi naturaleza. Fina, toda fina. En fin, que hemos hablado de todas las enfermedades. Hemos hablado de todo, hemos hablado de todo. Perdón, público, como dije. A ver, empezamos este en vivo, Silvia. Te voy a decir algo. A las 11.09. Porque me retrasé, porque bueno, ya saben ustedes que todo esto no se ve en el brasier, tranquila. Lo que pasa es que hace como qué, ¿viste? Mira esto. Hace como qué, pero es el bra. Es el bra, no eres tú. Anda, manda huevos. Pero ahorita ya te voy a decir algo. Van a cerrar a una de la mañana, hermano. Qué bonito. Y hemos mantenido mil de media. Qué maravilloso. Sí, la verdad que es hermoso. Me siento muy contenta. Qué bonito. Pues qué bonito tener estas sesiones contigo. Qué bonito es la gente que nos está viendo. Y qué bonito, sobre todo, la gente que se está ocupando en hacer raíces, en vez de hablar del árbol que van a crecer. En ser y no en parecer. En que el cambio de los países de la gente viene en el hacer, en el estudiar, en el ayudar. En uno. En preocuparte de verdad por la otra persona. No en decirle, te va a ir bien. Bueno, dime cómo tengo que hacer para que me vaya bien. ¿Ok? O dime que lo estoy haciendo mal porque te quiero verte mejor persona. Y porque yo sí veo en ti una persona extraordinaria. Dime eso. ¿Todos nos podemos ocupar? ¿De todos? Hombre, todos podemos encontrar a gente que podemos darle algo que les podemos ayudar. Pero lo que sí creo de verdad, y se lo digo, y yo soy una persona que soy agnóstica, es que o cambiamos de chip o nos vamos todos al garete. O sea, todo el mundo es súper preocupado. O sea, hay gente que es súper vegetariana, que viva los animales y todo lo que tú quieras, y luego anda con una moto acuática. Gracias. pues lo soy y además ya sé mi naturaleza el día que yo me haga vegetariana es porque verdaderamente puedo y aún así soy una persona que ama a muerte a los animales y hablando de ama a muerte a los animales si hay algún veterinario entre ustedes por favor que me mande un mensaje porque le tengo una pregunta que quiero enseñar una cosa que le ha salido en mi perrita gracias fascinantes acabamos casi vamos desde Platón nos fuimos desde los hasta la época romana luego bajamos a la vulva nos metimos en el herpes llegamos al VIH la locura la injusticia social la ceguera el coronavirus el COVID todo los influencers ay Dios mío nos condenaste pelotuda no oye una cosa es importante indignarse es importante ser agresivo no se puede ser o sea el indignarse te tiene que servir para cambiar la realidad proponiendo cosas no destruyendo basta no empeces te voy a poner un stop te dije que vamos a cortar el enemigo porque si no me agarras oye tú sabes tú sabes que cuando cuando yo era niña mi madre fue a un evento de 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 mujeres en España y las mujeres decían nosotras parimos nosotras decidimos las feministas hablando de ellas nosotras parimos nosotras parimos gracias Gracias. 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 en vivo conmigo y con un psiquiatra. Ok, eso está muy bueno. Ah, bueno, y este es el libro de, me preguntaban, este es mi quinto libro, que es A Dos Pasos de la Locura, este es el tercero, que es Mis Sentimientos Erróneos, y el de Sexo, se llama Los Misterios del Amor y el Sexo. Y les digo, vamos a empezar a regalar libros. Aquí no se queda todo. Carritos sandwicheros, no, pero el libro sí. Tienen que ir a tu usuario y ya tienen que... Sí, que me sigan también. Sí, dice, me perdí el en vivo, no lo puedo ver de nuevo. No, Edgar. No, esto es el momento, esto es lo único, y cada vez el tener todo todo el rato te hace apreciar nada. Nosotros queremos ser únicas. Nos van a reclamar mucho de esto, amigo mío. Pero bueno, es así. Luego posteas a ver cuánta gente se metió. ¿Tú crees que se metió más de 15.000 personas? Sí. ¿No crees? Yo creo que no. Son muchos. ¿Eh? No, claro que sí. Ahora vas a ver. Vamos a hacer una cosa. Dice, mira, este comentario de Alex Carrillo me gustó mucho. Dice, tienen que hacer un podcast donde ambas participen juntas. Pues también. Es lindo eso, ¿eh? Me gusta. Y lo que pasa es que a la gente le encanta la parte tuya visual. No sé por qué. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, yo un día quiero que cuentes a la gente. Pero les encanta la parte visual, pero también todo lo que vos platicás. Porque vos te pensás que acá, si yo estoy así, preguntando, ¿se van a quedar? No. ¿Quién lleva? Una cosa es la batuta que se vea bonita y otra cosa es quién la lleva. Bueno, y otra cosa, un día tendrás que explicar un poquito de lo que la gente no sabe de Ingrid. ¿De quién? De Ingrid. De esa de pelo corto. Bueno, no sé, júntate un día esa entonces. Tiene una historia de vida bien bonita. No, si querés. Me gusta. Yo te iba. Si vos querés de Ingrid, quédate con Ingrid. Bueno, te quiero a ti. Te mando un beso y que descanse. Oye, si llegamos a más, si llegamos a 20.000, sí, lo pones, ¿vale? Y que todo el mundo repostee esa foto para que mi mamá lo vea. Pásame el, el, foto. Foto. Bueno, que te den por ahí. Ya. Hasta luego. Te amo. Te amo. Yo también. Te amo. Te amo. Bye. Descansen. Adiós. 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 Gracias.